ICN al aire llega gracias a excelentemente, tu bienestar emocional es lo más importante. ICN al aire, buenas tardes a todos los que nos ven y se conectan a la señal de cadena televisión, por supuesto con las gemelas del periodismo de ICN al aire todos los días, todos los sábados de una a tres de la tarde, por supuesto a través de la señal de la que usted ya conoce, cadena televisión. Bien, mi nombre es Sheila Mera, estará a cargo de la conducción junto con su gemelita Lisbeth Mera, pero antes de empezar con la información y con todo lo que tenemos preparado para este día, queremos hacer un alto al programa que tenemos siempre ya, todas las pautas que nos indicamos, que realizamos durante toda esta semana, para prepararnos para el sábado, es el de dedicar el programa el día de hoy a una amiga, una hermana para mí en lo particular, para Rocío Cartolín, esta semana ella nos dejó, esta semana ella partió y ahora es un angelito más en el cielo que cuida no solamente de su familia, de su niña, sino también de todos los que la hemos conocido y la queremos, por cierto, y no se olvida una persona mientras tú la mantengas viva en tus recuerdos, si te olvidas de ella ya te olvidas porque ya estás descansando, ¿no? Pero no, nosotros vamos a mantener vivo este recuerdo, la enseñanza sobre todo y el esfuerzo y la perseverancia de Rocío Cartolín, amiga mía, este programa es dedicado para ti, yo sé que tu familia está también viendo el programa, saludando a la familia Cartolín-Andamayo, a la familia Arauco, por esta inesperada partida, pero sabemos que Dios nos da la fuerza para seguir y para continuar, ¿no?, con la vida, pero siempre mejorando cada día, como nos mostró Rocío Cartolín, en cada paso que ella daba siempre nos daba un gesto de humildad, de inteligencia, un gesto de perseverancia, así que de esta manera empezamos el programa de ICN al aire con las gemelas del periodismo. Bien, queremos agradecer, como ya es de costumbre, a nuestros auspiciadores que sin ellos no estaríamos con tanta presencia como el día de hoy, queremos agradecer a Céforas Boutique Caracter al vestir, el día de hoy me vistió de un color bastante serio, bueno, lo pedí hoy de este color, y los zapatos también que estamos todavía, ¿no?, los zapatos, el vestido, y queremos agradecer, pues, a todos los que están detrás de esta empresa bastante exitosa como es Céforas Boutique Caracter al vestir. Bien, ya podemos enfocar un poquito los zapatos, ¿sí?, de pies a cabeza nos viste Céforas Boutique, aquí están, el detalle, ¡ah, qué plano! David tenía que ser, bien, David, bien, ahí está. Ahora, queremos dar la dirección también en 13 de noviembre, 13 de noviembre, ahí ustedes van a ubicar, sobre todo, capte usted, apunte en la agenda, la dirección, en ese directorio, la dirección, el número de teléfono, para que cuando usted tenga un evento especial, de inmediato va, se pare el vestido indicado, porque hay de todo, hay para 15, para promociones, hay vestido de todos los modelitos, de todos los gustos, por cierto, porque a algunos les gusta una minifalda o algo escotado, pero a otros un poquito más suelto, más ligero, así es que Céforas Boutique los espera en el distrito del Tambo, en 13 de noviembre, son dos incluso boutiques, los cuales van a estar muy atentos a prestarles la mejor atención. Gracias, Céforas Boutique Caracter al vestir. Ahora, queremos agradecer también a quienes nos hacen estos detallitos, ¿no?, como que muy curiosos, las trencitas, el cabello más ordenado, y bueno, pues, ¿no?, queremos agradecer a Urban Style Elegant por el trabajo maravilloso que hacen con el maquillaje, con el peinado, con el tratamiento también, porque ya pasé por un tratamiento de peeling, de ahí se vienen otros tratamientos, los cuales vamos a ir mostrando a través de la señal de cadena televisión, porque queremos compartir con ustedes todo el trabajo de profesionales que tienen en Urban Style Elegant, no solamente los chicos van al corte, ¿no?, los barbershop, ¿no?, sino también las chicas, las gemelas, le dan ese lado femenino a Urban Style Elegant, ¿dónde? En Calle Real, el Tambo, 223. Gracias, Urban Style Elegant. También queremos agradecer ahora a nuestros amigos de Excelentemente, Excelentemente estaba rotando con varios talleres, los cuales usted no puede perderse, talleres que va enfocado a la familia, no se olvide, estos talleres son importantes porque en la familia hay problemas de falta de comunicación, hay problemas de estrés, hay problemas de depresión, hay problemas de cambio de ánimos, bueno, usted ya puede detectar ahí qué cosa pasa en casa, bien, Excelentemente puede también ser una alternativa para poder orientarlo, ellos están muy preocupados por el bienestar de la familia, ¿dónde queda Excelentemente? A la cabeza, por supuesto, del doctor Wilber Barzola, en el distrito del Tambo, Rebagliati, Ciron Rebagliati, 166. Los números también están saliendo en pantalla para que usted también pueda separar su cita o también participar en los talleres que están presentando para beneficio de toda la familia. Muchísimas gracias excelentemente y a toda esa plana de profesionales, que por cierto, cada vez que voy a un taller aprendo algo, como que salgo más ligerita, ya no salgo tan estresada. Así que vayan y participen de estos talleres. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores por confiar en las gemelas del periodismo, en el trabajo que le ponemos, el punchi que le damos todos los días, porque también no estamos solamente los sábados, sino al mediodía en ICN Cadena Noticias con la información del día a día. Bien, bueno, como ya habíamos empezado el Noti Magazine de ICN al aire, le estamos dedicando este programa a mi amiga Rocío Cartolín, a mi amiga, a mi hermana del alma, ella. El día, esta semana nos ha, hemos despedido, ¿no? La hemos despedido, pero no es un adiós, sino un hasta pronto, un hasta luego. Tenemos notas de lo que ha pasado durante toda esta semana, y sobre todo empezaremos con el velorio, con las palabras de papá, con el reconocimiento de su padre, y con la enseñanza que nos deja a todos nosotros. Esto es dedicado para ti, mi amiga linda. Adelante. Rocío Cartolín, presente. Cuando un aprista muere, nunca muere. Haya o no haya, haya será. Rocío Cartolín, presente. La partida inesperada de Rocío del Pilar Cartolín Andamayo, de 27 años, ha consternado a la clase política huancaína. No hayan palabras para explicar cómo una joven promesa, líder y excandidata al Congreso, ya no esté entre nosotros. ICN está precisamente en una de las notas que, en lo personal, no es muy agradable para mí poder informar algo tan triste como es el velorio de una gran persona, de una amiga, de una hermana, como ha sido Rocío del Pilar Cartolín Andamayo. Se siente una pérdida totalmente irreparable. Hemos llegado aquí a darle el pésame a la familia, a los amigos, a los que conocieron a Rocío, a una mujer bastante emprendedora, líder, que menos conocía de las actividades que ella hacía, de la inquietud que tenía por cambiar muchas cosas que ella rechazaba, que pasaba en esta sociedad. Don Mario, ni más sentido pésame. Lo acompañamos en su dolor. Muchísimas gracias, Xelita. Muchísimas gracias, Academia 15. La verdad, les agradezco de tu corazón. Perdí a lo más preciado lo que es mi vida, mi abogada de profesión. Recorrí el mundo. Hago a representar al Perú, a Juan Cayo, en muchos eventos internacionales. Me siento dragado y orgulloso de tener una hija líder y una gran profesional. Su amplia experiencia profesional ha dejado un ejemplo para todos los jóvenes que apenas se abren camino en la carrera de Derecho y sus aspiraciones políticas. Chío, como de cariño le decían sus amigos, colegas y familia, deja un gran legado. En realidad, la juventud es mi prioridad, la juventud, las mujeres, los niños. Yo ya he trabajado con la juventud, he trabajado por la niñez. Hace poco tiempo hicimos un torneo de debate en el Colegio José Carlos María Tegui, donde regalamos, sin cobro alguno, becas para que los estudiantes que demostraran habilidades en la oratoria y en la argumentación puedan estudiar en distinguidas academias e institutos. Mi propuesta es concreta, trabajo digno para los jóvenes. Ha trabajado con ustedes en muchos medios de comunicación. Aparte de eso, se desenvolvió como abogada. ¿Qué hablar de Rocío? Muy inquieta, una niña linda. Ella también incluso estuvo como candidata para el Congreso. ¿Hasta dónde estaba llegando tanta habilidad, tanta inteligencia, tanto profesionalismo por ella? Así es. A su corte edad fue candidata al Parlamento. Sin tener dinero que lo tienen los otros candidatos, mi hija participó como candidata al Congreso, como número cuatro. El factor económico creo que es preponderante, pero lo que vale es la honestidad y la humildad de Rocío Cartolín. Enumerar cada una de las cosas que hizo no alcanzaría en una nota. Lo cierto es que Rocío Cartolín logró cumplir gran parte de sus objetivos como debates en el extranjero, terminar la carrera de ciencias políticas, su maestría, además de su incursión como periodista y su pasión por el partido de sus amores, el APRA. Mira, en verdad yo soy responsable de que ella sea prista. Yo la llevé a las cunas del partido, de la chat, de chiquita. Nosotros, yo la cuidé, lo incentivé a ser aprista y tuvo una ideología muy linda. Ella, como te vuelvo a repetir, ella recorrió el mundo y se va con ese grato recuerdo, pero nos deja una hija linda que es Alíé. El más grande amor de Rocío, su niña, se queda al cuidado de los abuelos y su padre, que se encargará de mantener vivo su recuerdo. Sí, en realidad muchas gracias, Eilita, Liz, por venir al cumpleaños y celebrar el primer añito de mi hijita. Es una gran emoción, es un momento muy especial para nosotras y muchas gracias por estar aquí. Las gemelas del periodismo, toda la gente que trabaja también en el canal, expresamos nuestras condolencias y bueno, nos instamos a que se fortalezcan y que, como dice usted, la pequeña Lillé, sea ese motor y ese motivo para seguir adelante. Así es, Eilita, todo lo que se va a hacer y todo lo que se puede hacer y con el apoyo de todos, porque no solamente yo ni su abuela, capaz me llevan mañana en esquema a todo el mundo, pero la verdad es mi vida. Y se los asegura, el familiar, la más linda es mi vida. Ella suple el espacio que ocupó Rocío, ella va a suplir el espacio que ocupaba Rocío. Alí es mi calendario, así es, Eilita. Rocío Cartolín, presente. Cuando un aprista muere, nunca muere. Haya o no haya, haya será. Rocío Cartolín, presente. En realidad, no te despedimos Rocío, en realidad no, porque tú vas a permanecer con los que te conocieron, con los que te quieren hasta ahora y siempre te van a querer y saludar a la familia Cartolín, Andamayo, Arauco, porque sé que ellos se están viendo ahora y instarlos a que tengan fuerzas. Como hemos visto en la nota, indica, ¿no?, que queda una joyita, una bebé preciosa que muchos vamos a tener, tiene muchos tíos, muchas madrinas y padrinos que vamos a estar muy pendientes de Alíye. Vamos a volver con la segunda parte de este homenaje para Rocío Cartolín, una gran persona profesional y ejemplo a seguir. Como dijo incluso uno de los líderes del APRA aquí en Huancayo, Nidia Vilches, dijo, deja una valla muy alta para los jóvenes que quieran seguir el camino, ¿no?, en la política a la edad que tenía Rocío Cartolín, 27 añitos. Una valla muy alta. Ya volvemos. Denuncia al 996-18-18-26 o al 996-18-18-23. ICN, al aire, a tu servicio.